Vengan que me sirvo, hago que llegaron Y que no me digan que ellos ya cerraron Porque así si formo aquí un tres por ocho Que no se coma mi rico sancocho Ay que bueno es el sancocho Que llame en el cojo Que le yuquita y jojoto Coco Martínez Pero que bueno es el sancocho Que llame en el cojo Que le yuquita y jojoto Coco Martínez Échale, échale, más agua es el caldo Que vienen los laiteros cantando a guinaldo Échale, échale, al fuego más leña Yo quiero una taza que no sea pequeña Y todo el que quiera entrar al barrancón Venga que no existe el prelegitación Y todo el que quiera entrar al barrancón Venga que no existe el prelegitación Échale, échale, más agua es el caldo Que vienen los laiteros cantando a guinaldo Échale, échale, al fuego más leña Yo quiero una taza que no sea pequeña Y todo el que quiera entrar al barrancón Venga que no existe el prelegitación Y todo el que quiera entrar al barrancón Y todo el que quiera entrar al barrancón Venga que no existe el prelegitación ¡RICO! 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 Gracias por ver el video